Por Coca-Cola, deportes en de todo un poco, con Milagros García. Amigos del deporte, esta semana para nosotros es de gran placer visitar el campo Las Palmas de los Doyers, donde vamos a conversar con nuestro gran amigo Rafael Ávila, donde por una inquietud de que este año se celebró los 100 años de ya fundados los Doyers, hemos querido trasladarnos aquí para conversar con el señor Ávila acerca de esa trayectoria que han tenido los Doyers durante esos 100 años. Bienvenido a nuestro programa. Gracias Milagros y gracias Mundito. Es un placer estar con ustedes aquí en el programa. Efectivamente este año, miren, en 1990 se cumplen los 100 años de la fundación de los Doyers de Brooklyn, que después pasaron a ser, cuando vinieron en 1955 a Los Ángeles, los Doyers de Los Ángeles. O sea, le llamaron, perdóname, Doyers de Brooklyn porque fue la primera vez que jugaron ahí. Que se jugaba en Brooklyn. O sea, el club se origina en Brooklyn, donde fue muy famoso, mucha tradición. Los Ángeles, como de todo el mundo es sabido, aquí en República Dominicana es un team de mucha tradición. En América Latina, Los Ángeles es un team que tiene muchos fanáticos. Repetimos, es el team que al originar, al jugar por primera vez en la Liga Nacional en 1880 en Brooklyn, el estadio donde Brooklyn se llamaba Ebert Field, en honor a Mr. Ebert, que fue uno de los primeros organizadores que organizó este team de tanta tradición en la Liga Nacional. Después, con los años, el team tuvo sus problemas financieros y Mr. O'Malley, que en definitiva se quedó con la franquicia cuando compró las acciones del team en bancarrota, pudo levantar, se buscó a Mr. Rickey. Brans Rickey lo hizo socio de la corporación. Hicieron lo que, primeramente, la primera organización que tiene FAMS Club, o sea, los clubes de ligas menores, fue la organización de los Dodgers, toda esta organización, todo este engranaje fue montado por Mr. Rickey con el apoyo financiero de Mr. O'Malley. Y en 1948, todos los fanáticos dominicanos recordarán cuando los Brooklyn Dodgers vinieron aquí a entrenar a República Dominicana. Se hospedaron en el Jarawa con toda aquella maquinaria tradicional de la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York. Y al mismo tiempo también vino el team de AAA, que era Montreal, y entrenaron en San Cristóbal, en ese hotel que está ahí en San Cristóbal. El gobierno de Trujillo en aquel momento, pues, cooperó mucho con eso, se interesaron mucho. Ese mismo año es el año que nosotros abrimos por primera vez la primera organización que tiene un campo de entrenamiento propio, aunque en aquel momento no era propiedad a la tierra porque era rentada a la Marina Americana, porque ya había sido una base naval de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy es Doyertown, conocido como el campo de entrenamiento más famoso y de más facilidades que existe en el béisbol. Hay muchos buenos ya ahora que se pueden comparar con el nuestro, pero Doyertown es el primero que existe. Y repito, cuando los Doyertown vinieron aquí a República Dominicana a entrenar con el team grande más el team de AAA, pues la fanaticada se sumó. También la tradición de los Doyertown sigue y en esto los Doyertown se parecen a República Dominicana. Cuando tú hablas de historia, en República Dominicana todo aquí es lo primero. Aquí tenemos la primera universidad, el primer hospital, la primera casa, todo. Con los Doyertown de Brooklyn y después con los Doyertown de Los Ángeles pasa lo mismo. Los Doyertown de Los Brooklyn fueron la organización que le abrió las puertas al pelotero de color. Y de todo el mundo sabe, cuando Jackie Robinson debutó, todos los trabajos que se pasaron por los problemas raciales que había. Gracias a Dios esa tradición de nada más peloteros blancos en grandes ligas se rompió y nos ha dado la oportunidad a tantos cientos de peloteros dominicanos que en aquel tiempo había muchos peloteros dominicanos, igual que había muchos peloteros cubanos que no pudieron jugar a grandes ligas por el problema racial. Si no hubiera sido por ese problema, pues cuantos, Tetelo Varga, La Antigua, todos esos jugadores, los Pepe Lucas, Guayuín Olívoca, aunque Guayuín llegó a jugar a grandes ligas pero ya después de 40 años de edad. Aquí hubieran salido infinidad de jugadores, como salieron de Cuba a jugar a grandes ligas. Pero los doy, gracias a Dios, rompieron esa barrera racial con Jackie Robinson, después Hugo Campanella, Newcomb, Joe Black y ahí siguieron todas las organizaciones y para beneplácito de toda la fanaticada latinoamericana, pues nos interesamos, fuimos la primera organización que se interesó en el pelotero latino. Señor Campanis, que después llegó a ser el director ejecutivo de la organización en aquel momento que empezó como pelotero, cuando se acabó su carrera como pelotero en 1942 empezó a manichar y después a escautear. Campanis estuvo de escao muchos años aquí en República Dominicana. Y repetimos, la organización siempre le ha gustado el pelotero latino, siempre le ha gustado el pelotero de color, porque la característica de la organización es la característica nuestra, de la sangre latina. La fogosidad en el cuerpo, el juego agresivo, toda esa serie de cosas, pues la sangre nuestra encaja muy bien dentro de lo que es las condiciones de la organización de los Doyers. Pero, ¿cómo entonces surge el señor Ávila en los Doyers? Bueno, yo llego al exilio cuando salgo de Cuba en 1959, después tuve unas cuantas escaramuzas que no vienen acá a sumercionar, y regreso otra vez al exilio en 1962. Entonces fundamos una academia sin fines de lucro para enseñar a los muchachos, que en ese momento habían 7000 niños cubanos en Miami sin familia, que los habían mandado para tratar de salir a sacarlo de Cuba. Entonces Carlos Pascual y yo, pues, fundamos una academia para entretener a esos muchachos los fines de semana que los tenían familia, y estaban en los campamentos de refugiados. Después cuando se resolvió el problema de Cuba, pues, los muchachos se quedaron algunos viviendo en Miami, mantuvimos la academia, nombramos a Bobby Maduro, que en aquel momento era comisionado para América Latina, como presidente de la Liga, y Bobby es el primer hombre que me da la oportunidad de poder trabajar como escado con el Centro Abiuro. A mí no me interesó la oferta porque yo en realidad no tenía ninguna idea de ser escado, ni mucho menos, y la oferta no era muy tentadora. Yo tenía cierta posición, ya había conseguido buen trabajo, y no me convino, pero sí me abrió los ojos, y yo pensé, si Bobby Maduro, que es el comisionado de Latinoamérica, piensa que yo estoy capacitado y puedo hacer el trabajo, pues, algo me vio. Entonces me fui a ver a Campani, que no conocíamos de... hacía muchos años, cuando lo había manichado en Cuba. Todavía yo era pelotero. Y entonces, pues, inmediatamente no me dio la oportunidad. Eso fue en 1965. Nos mantuvimos en contacto, pero ya en 1967 me da la oportunidad de trabajar part-time. En la Florida, ya... Yo hago el trabajo durante el 67, 68. En 69 me deja ya como trabajador full-time. En el 71 ya me manda a Latinoamérica como supervisor. Cuando llegué aquí, me enamoré del merengue, del casabe, del chicharrón, de la roma de habichuela y el mango, y me quedé. Ya llevo... Desde 1971 estoy trabajando y viviendo aquí en el país, ya dominicano, de 1975. Pero hay una cosa muy linda que yo veo aquí, en este campamento. ¿Qué año fue fundado este campamento? En 1977... Vamos a tener ahora cuatro años. En abril del año que viene vamos a tener cuatro años de abierto. Que prácticamente fue el primero fundado aquí en el país, ¿no? Bueno, no. La academia, en realidad, la idea surge en 1972, cuando yo vengo a trabajar aquí con el contrato de trabajo con el Licei, vi tantos jugadores dentro del Licei que no estaban haciendo nada porque no podían jugar en el club artigo. Y entonces hicimos la primera academia para los Tigres del Licei en el estadio en Quisqueya. De ahí, pues, yo trabajé varios años con esa academia durante el invierno y le vendí la idea a Campania y Campania, a su vez, se la vendió el señor O'Malley. Cuando ellos comprobaron que la propuesta nuestra daba resultado porque Epifanio abrió el campo de Toronto, Quique Acevedo, pues, estuvo haciendo su academia con Filadelfia y también le dio resultados donde firmó a Samuel, a Jorge Bell, a Camelo Castillo, una serie de muchachos, a Julio Franco, salieron de la academia de Filadelfia y cuando los doyes vieron que esa idea que yo había trajido estaba dando resultados, pues, entonces, se decidieron a abrir una academia. Empezamos a hacer los primeros intentos en San Pedro de Macorí en el Central Porvenir, después nos fuimos a Santa Fe. Ya después de eso, se decidió comprar una propiedad para no tener que estar rentando, haciendo negocio con nadie y hicimos este campo que para Beneplácito de República Dominicana es más conocido en Estados Unidos y en Japón que aquí mismo en República Dominicana. Sí, pero se puede decir que este es el campo chiquito de los doyes de afuera. Exactamente. Este es el campo de entrenamiento de todos los jugadores latinos. Cada vez que los doyes de Los Ángeles firman un pelotero en México, en Venezuela, aquí hemos tenido peloteros japoneses, aquí ahora viene un español, después de Nochebuena es el primer pelotero europeo que van a firmar los doyes, aquí hemos tenido un pelotero australiano, tenemos peloteros venezolanos, panameños, mexicanos, así que más o menos ya somos internacional porque este es la versión latinoamericana de lo que es Doyertown en Battle Beach. Bueno, ya ven ustedes amigos, de todas maneras vamos a aprovechar el momentico para seguir la semana próxima hablando sobre los doyes. Gracias amigos.